Aquí en mi corazón tu mandas y tu pones las condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Tu tienes muchas cosas buenas, que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tu tienes que vivir conmigo y dile adiós a tus herencias Que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón Tu tienes muchas cosas buenas, que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tu tienes que vivir conmigo y dile adiós a tus herencias Que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón Son las delicias las que al amor embriagan Cuando se aman dos en realidad Así se gozan de placer y dicha Y se acarician con gran felicidad Si no me quieres, linda, dame la muerte Toma el acero, traspasa el corazón Mujer mil veces, la muerte prefiero Antes que verte en los brazos de otro amor Ya me despido del mundo Y a mis amigos les aconsejo Que no amen con pasión Porque son duras las penas de esta vida Ay, cuán ingrato Ay, cuán ingrato es amar y padecer Mujer Si no me quieres, linda, dame la muerte Te toma el acero Te toma el acero, traspasa el corazón Mujer mil veces, la muerte prefiero Antes que verte en los brazos de otro amor Estoy muy joven Para encontrarme tan bebido Yo tomo poco, pero mucho muy seguido A mí la vida de borracho me disgusta Me está matando, eso sí, pero me gusta Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas, pero si ya no más está Ay, cuánto saben mis cuatachos de la vida Cómo los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Hay que seguir tomando eso Hay que seguir tomando eso Y estuvo suave, la penúltima le echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido Ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Dunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo La historia a tu modo Pero por más que borres Que limpies, que cambies La huella de mis besos Tendrás en tu cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Mas por debajo de ellos Los míos lucirán Hasta cuando en la tierra Otra tierra te tapen Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Silvia, Miriam, Chávez Podrás correr el mundo Vivir a escondidas Tu brinco en mil caretas Tu vida, mi vida Pero por más que borres Que limpies, que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Mas por debajo de ellos Los míos lucirán Hasta cuando en la tierra Otra tierra te tapen Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Que triste estoy No sé qué hacer Amo a mis hijos Amo a mis hijos Y a mi mujer Estoy en medio De esa pared Pues también tengo Otro querer Diosito santo Diosito santo ¿Qué está pasando? Pues a las dos Las quiero tanto Las dos son buenas Con mi querer Me dan ternura ¿Qué debo hacer? Mi mujer Una es muy joven Una es muy joven Llena de gozo Sus dulces labios Su pelo hermoso Y mi mujer Es un encanto Quiere a mis hijos La quiero tanto Yo sé que es malo Querer a dos Pero la culpa La tiene Dios Tú las hiciste Tú las formaste Y en mi camino Tú las cruzaste Música Una es muy joven Llena de gozo Sus dulces labios Su pelo hermoso Y mi mujer Es un encanto Es un encanto Quiere a mis hijos La quiero tanto Yo sé que es malo Querer a dos Pero la culpa La tiene Dios Tú las hiciste Tú las formaste Y en mi camino Tú las cruzaste Tú las llamas Tú las llamas que en un tiempo tu amante yo fui, pero todo el destino cambió, se acabó mi cariño, se acabó mi querer. Maldita sea mi suerte, y que viva mi desgracia, amigos y mujeres siempre pagan con traición, no hay amigos sinceros, se les compra con dinero, y la mujer amada sin metal te paga mal. Yo no creo del mundo, su amor y sus bonanzas, todo el que ofrece algo, siempre espera algo mejor, amigos y mujeres, todos pagan la balanza, que viva mi desgracia, yo regalo el corazón. Maldita sea mi suerte, y que viva mi desgracia, amigos y mujeres siempre pagan con traición, no hay amigos sinceros, se les compra con dinero, y la mujer amada sin metal te paga mal. Yo no creo del mundo, su amor y sus bonanzas, todo el que ofrece algo, siempre espera algo mejor, Amigos y mujeres, todos van a la balanza, que viva mi desgracia, yo regalo el corazón. Amigos y mujeres, todos van a la balanza, yo regalo el corazón. Amigos y mujeres, todos van a la balanza, yo regalo el corazón. Empiezo a perder la calma, me siento desesperado, cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba mal, Y ahora ella es mi testigo, de mi amarga soledad. La madrugada, me sorprende en mi desvelo, falta en mi almohada, el perfume de tu pelo. A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver, ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer. La madrugada, me sorprende en mi desvelo, falta en mi almohada, el perfume de tu pelo. A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver, ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer. Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer. Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres, mas sin embargo, mas sin embargo yo te amo. Con que me quieras, si tu te dejes que yo te quiera, no me interesa si tu me quieres si o no. Yo lo que siento es un poquitito de sentimiento, pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso. Nada me gano, nada me gano con que me mires que estoy llorando, si no me quieres yo con quererte soy muy feliz. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no sea tonto, que no me quieres. Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quieras que el mundo ruede. Y el día que tu me digas que yo te deje, te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida. No importa que llore y sufra todos los días, pero hasta que digas que yo te deje, será ese día. Y yo les digo que no necesito que me lo digan. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no seas tonto, que no seas tonto, que no seas tonto, que no seas tonto. Y yo les digo que no necesito que me lo digas que yo te deje, que no necesito que yo te deje, será ese día. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no seas tonto, que no me quieres. Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quieras que el mundo ruede. Ya no vuelvo más a amar, porque detrás del amor hay un sentimiento, sentimiento de dolor. De mi corazón lo siento, ay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir. Yo no sabía que tú, me hubieras hecho pa' un lado, sentimiento de dolor. Que en mi corazón lo siento, ay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir. Yo no sabía que tú, me hubieras abandonado. Yo no sabía que tú, yo no sabía que tú, me hubieras hecho pa' un lado, sentimiento de dolor. Que en mi corazón lo siento, ay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir. Soy un paseante que ando rendido de amor. Me oscurece y me amanece, no se me acabe el amor que quieres que haga yo. Chiquitita sin tu amor. Si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor. Sigue tu vida, al lado de tus padres, nunca me olvides. Chiquitita sin tu vida, al lado de tus padres, nunca me olvides. Si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor. Chiquitita sin tu vida, al lado de tus padres, nunca me olvides. Güey, al lado de tus padres, nunca me olvides. avoina. Güey, caderno. Si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor. Es linda mi chamaquita Como luz de las estrellas Es tan linda su boquita Que incita siempre a besar Su corazón amoroso Y su cuerpo seductor Tiene un hablar melodioso Toda ella inspire el amor Recuerdo cuando te vi Mi ser entero te di Mi chamaquita Y nunca sabrás mi bien Lo grande de mi querer Que por ti siento No seas así corazón Correspondele a mi amor Que yo te ofrezco Eres preciosa y bonita Eres mi flor de pasión Mi chamaquita Recuerdo cuando te vi Mi ser entero te di Mi chamaquita Tu nunca sabrás mi bien Lo grande de mi querer Que por ti siento No seas así corazón Correspondele a mi amor Que yo te ofrezco Eres preciosa y bonita Eres mi flor de pasión Mi chamaquita Que clase de amor me diste Y fuiste Mi peor castigo Tu cariño fue un aire de brisa Tus desprecios un fuerte huracán Y mi vida que fue una sonrisa Hoy es de las muchas que lastima dan Hoy es de las muchas que lastima dan Que clase de bien me hiciste Queriendo acabar conmigo Hoy tus penas me tienen cautivo Y que dura Y que dura la vida es así Pero todo no más porque vivo Tan lejos de Dios Tan cerca de ti Tan lejos de Dios Tan cerca de ti Por eso son las cantinas Asilos de abandonados Y hoy en esos asilos me encuentro Arrastrado por tanto dolor Y con tanta tristeza que siento Quisiera matarme o perder la razón Quisiera matarme o perder la razón Y con tanta tristeza que siento Que la vida es así Quisiera matarme o perder la razón Y con tanta tristeza que siento Que la vida es así Y con tanta tristeza que siento